Fue identificado como Pedro Pablo Núñez, de 55 años, el hombre que resultó herido de bala en la pierna izquierda, en medio de una discusión ocurrida la tarde del pasado jueves en el sector San Martín de esta ciudad de San Francisco de Amacorís. El lesionado se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital Público San Vicente de Paul. ¿Eh? Eso, eso es, yo estaba defendiendo a la mujer mía y este, porque yo no, ¿Y si fue mi para que te diga? ¿Eh? ¿Y si fue mi para que te diga? Eh, no, porque yo estaba defendiendo a la mujer mía. ¿Y dónde fue eso? En el punto de, 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 de Paul. En, en la, en la bolsillo. Ah, yo estaba en el punto, ok, yo estaba dentro del punto, entonces yo fui a comprar un cigarrillo al que estaba vendiendo a Elvi. Un cigarrillo a Elvi, un cigarrillo a Elvi, yo le fui a comprar. Entonces me estaba cobrando 10 por el cigarrillo, yo le dije que no, que eran a dos por 15, pues entonces él se puso a discutir conmigo por eso y está, salió de adentro, básicamente estaba aburrido, salió de adentro y me fue arriba a mí, me dio golpe, me dio un galletón Elvi, Elvi, el que estaba pesando, me dio golpe a mí. Yo le digo, entonces ninguno, ninguno me defiende, él sigue y me da y me jala y me traquea, me da un galletón, me tira por aquí y me lleva por todas las paredes dándome golpe, porque yo soy mujer, soy indefensa. Entonces él, él que estaba detrás de la casa, él me oyó gritando, porque Elvi me estaba dando, me estaba maltratando y él fue a defenderme. Entonces los otros, los segunderos que están ahí, tú sabes que siempre están a lambones, Elvi le pasó un ángulo a Bimba. Entonces Bimba con el saco le disparó a él, un disparo, salió como cuatro tiros, ahora sí que te digo una cosa, él, Fausto no estaba ahí, Fausto no tiene que ver nada con eso, el que tiene que ver con eso fue Elvi, que le dio la pistola a Bimba para que la gruesa, para que Bimba le tirara a Elvi. Eso fue, no, eso fue frente al punto de Fausto, frente al punto, los trabajadores chicas son de Fausto, pero no fue ni dentro del punto, fue al frente, a la Mercedes Gabriel Rosario, pero yo quiero a Elvi y a Bimba, yo lo quiero preso a los dos, porque fue mi intento, mírale pie, porque me de esos pies, señor. ENTN, Subnoticiero Regional, Robinson Polanco.